muy buenas gente bienvenidos a polonia y estoy aquí montado en mi cosechadora porque porque no vamos a cosechar gente nos vamos a cosechar hábitat de soja este año vamos a tener dos cosechas así que ni tan mal vamos a cosechar las hábitats y las meteremos a la fábrica para producir tofu vale las vamos a tener una nueva producción así que perfecto ampliamos aquí la línea de negocio vale vamos a venirnos por aquí aquí tengo los campitos a ver cuidadín con el árbol vamos a la tenía desplegada vale desplegamos y encendemos y bajamos el peine perfecto vamos adelante a ver qué producción sacamos aquí no creo que salga mucha creo que esto va a ir bastante rápido mirar tiene un color curioso la paja e se ve así como muy blanquecina oigo que me estoy dejando en el lateral que gente de verdad no puedo mover la cámara me dejó esa esquinita voy a ser el niño rata y voy a aprovecharlo todo vale vamos a acercar un poquito más ahí está me lo llevo todo gente hay que sacar mucho tofu es un alimento que está de moda ahora entre los veganos así que digo yo que tendrá buena salida claro que sí se venderá fácil vale vamos a esperarnos aquí a que tiene toda la paja que esto nos valdrá para el compost como veis tengo el campito de trébol también para para cortar el de hierba también tengo muchísima muchísima faena pero si os habéis fijado estamos en el mes de enero y qué pasa en el mes de enero pues que en esta serie de momento es el mes de las ventas ya tengo muchísimo producto para vender y cuando digo muchísimo es muchísimo gente os lo digo de verdad una cantidad de melones totalmente absurda más luego queso de cabra y queso de oveja en grandes cantidades todo así que en cuanto terminamos de cosechar quizás ya empezamos a vender algo porque tengo unos cuantos viajes y mira que ahora tengo el tab con el semi remolque pero es que aún así tengo tanto producto que va a costar bastante vender todo y después de eso que haré pues ya lo tengo pensado vamos a empezar a producir cervecita gente pondré la fábrica de cerveza porque pues porque me da la gana porque voy a ganar tanto dinero que voy a poder hacerlo ya veréis si yo según mis cálculos así un poco por encima yo creo que superó el medio millón en ventas ya os digo que es algo de locos así que vamos a terminar esto rápido pues echamos este campito y el otro que es aquel que está al otro lado del campo de hierba este producto lo meteremos ya a la fábrica y lo dejaremos ahí y cogeremos el camión y nos iremos a vender vale aquí tengo este este maldito tocón que me molesta siempre encima no puedo quitar bueno vamos a recogerlo todo que tengo aquí un poquito una fina línea pero da igual soy muy ratilla me lo llevo todo también están pensando este campo en transformarlo vale porque si me pongo en la fábrica de cerveza necesito producir lúpulo donde puedo poner el lúpulo pues yo creo que este campo es el perfecto es el más pequeño que tengo así que yo creo que el lúpulo lo pondré aquí vale pues vámonos para el siguiente a ver vamos a empezar desde este lado me interesa comprar también este campito de la izquierda vale porque si el primero lo transformo en campo de lúpulo necesito necesito otro campo para cultivos y además pues ya veis el tamaño es bastante más grande así que me saldría la jugada redonda pero bueno primero vamos a ir poco a poco yo creo que primero pondré el campo de lúpulo después tendría que comprar la fábrica y lo malo que tengo que comprar herramienta también por qué porque el equipo de lúpulo sólo funciona con un tractor vale con un setor y claro el problema es ese también que hay que comprar la maquinaria ahora mismo no sé cuánto vale no recuerdo creo que tampoco era muy caro pero va a ver voy a ganar mucho dinero pero aún así tengo que intentar administrarlo bien a ver si al final me va a faltar algo y me voy a quedar sin producir cerveza gente me matan aquí los del pueblo sobre todo mi amigo ese que va por ahí con la bicicleta ese sería el gran comprador mi gran cliente de la fábrica seguro siempre va con una cervecita en la mano oye pues esta cosechadora va muy muy bien en la cosechadora de la nascar ha sido una gran compra claro que si encima tengo que probar alguna vez a comprarle un peine más grande porque parecía que sí que se podía así que quizás pruebe algún día a comprar un peine porque la anchura del del tubo para descargar aún aún le sobra bastante hasta quiero decir fijaos lo que sobra desde la punta del tubo hasta el peine toda esa distancia quizás le podría meter un peine más grande y no sé yo creo que ganaría bastante quizás lo pruebe alguna vez por cierto no he quitado las piedras desde que empezó la serie fijaos como tengo aquí el campo con todos los pedruscos gente qué vago soy es que claro siempre encontraba algo más divertido de lo que gastarme el dinero en la máquina de piedras entonces pues he ido ahí cosechando el campo cosechando y cosechando y cosechando encima de las piedras con razón tenía que reparar tanto la maquinaria bueno prometo que pronto me la compraré aún así tendrá que esperar también os lo digo primero va a ser la cervecita lo que no sé si si necesitaré agarrar el campo para poner el lúpulo no sé luego lo veremos de momento vamos a terminar esto pues que poca cantidad ha salido no 3500 a ver si los campos son enanos pero aún así tampoco ha salido mucha cantidad vale pues nos vamos para la base de operaciones que dejo ahí la cosechadora porque porque como no me compré carro no la puedo meter a donde tengo los animales de todas maneras la idea también es tenerla tenerla en la base de operaciones y eso dejarlo simplemente para los animales vale a ver voy a abrir el tubo me voy a traer el tractor y vamos a descargar fijaos lo que tengo ahí delante todo esto son melones gente bueno esta está incompleta pero fijaos estas esto lo he ido trayendo con él con el semi remolque con el auto lo hace o sea tengo 4 cada una creo que tiene 50.000 y el melón se vende a 2000 y algo o sea que echar cálculos o sea cada una estas son 100.000 o más de 100.000 euros ya son 400.000 más luego estos melones que me quedan por aquí que más tengo todo esto es queso de cabra y esto queso de vaca o sea que fijaos en la cantidad absurda de dinero que tengo ahí hoy no vamos a ir a hacer alguna venta por lo menos para poner el campito de lúpulo lo quiero poner hoy ya vale vamos a traer el tractor tengo que hacer vacas para las vacas las necesito urgentemente y que como tengo por cosecha el campo de trebo y el campo de hierba tengo ahí alimento suficiente pero claro hay que hacerlo vale pues vamos a dejar ahí la soja bueno a dejarla ahí no la voy a meter aquí ya a la fábrica y comenzaremos la producción de tofu alimento vegano para todos vale ya lo tenemos vamos a la zona de descarga ah tengo la cisterna me cago en la leche tío bueno pues lo vamos a dejar ahí de momento y vamos a coger el DAF a ver que puedo vender hoy quizás venda quizás venda pues el queso por ejemplo bueno no voy a coger y vender melones que tengo muchos a ver voy a acercar un poquito más la cámara vamos a hacer un viaje de melones claro que sí es alimento perecedero hay que sacarlo de aquí rápido vale vamos a cargar lo cogerá todo yo creo que sí hago en la leche tío lo tengo que acercar más o es que está lleno es que me ha cogido del otro vale sí está lleno vamos a poner las slingas cerramos y vamos a ver esto donde lo vendo aquí vale mira fijaos 2.400 que locura esto donde está creo que era uno de estos de aquí abajo vale sí perfecto pues nos vamos gente ahí veis 50.000 a 2.400 uy 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 el compost lo va a tener que pasar un poquito por encima cantidad absurda de dinero me encanta gente me encanta vale cuidadín con la rampa y venga vámonos vamos a poner un poquito la cámara interior cuando va así muy cargado le cuesta un pelín con 50 toneladas hombre normal quizás tenga que subirle un poquito el motor al bicho lo tengo con 410 caballos la verdad es que no es mucho para ser un camión pronto habrá que subírselo me ha fijado le estoy pisando a tope y le cuesta un montón venga vamos chavalín te tengo que ir a vender perfecto ya estamos aquí para la primera venta ya así con esto vamos a calcular cuánto dinero vamos a ganar no sé si ya me está vendiendo todo no sé si ya me está vendiendo todo vale es que claro el trailer lo tengo que ir moviendo bueno 73.000 29.000 qué pasada tío esto es mucho dinero gente esto es muchísimo dinero oiga que locura tío cuánto he ganado 121.000 en productos benditos 121.000 de un viaje gente me quedan 3 y medio más el queso los melones y todo ahí va qué locura ¿no? wow pues esto es mucho más de lo que me pensaba yo me esperaba 100.000 pero han sido 123.000 pues nada volvemos para la granja y vamos a empezar a hacer también hay cositas bueno quizás no sé si vender otro viaje más es que no sé qué hacer vale gente he decidido hacer otro viaje otro viajecito más de melones venga vamos a seguir vendiendo así por lo menos me quito ya unos cuantos del medio y ya después vamos a ir a poner el campito de lúpulo vale vale ahí va bien para ir viendo ahí hay uno que no me ha pillado es que es una locura esto es una locura gente vale pues nada nos vamos para la base de operaciones y ahora sí que sí con todo este dinero ya seguiremos vendiendo un poquito más adelante ahora vamos a gastarnoslo vamos a poner ya el campito de lúpulo claro que sí lo que no sé qué cuidados necesita eso no tengo ni idea eh pero con esto yo creo que me debería llegar para para lo que es el campo y posiblemente la herramienta yo creo que sí como me gusta este trocito del camino así serpenteante me encanta y como al fin al fin del cabo siempre es el mismo sitio donde mejor pagan pues siempre vengo aquí así esta zona de bosque haciendo rally con el DAF claro que sí uy 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 aquí no veo nada aquí no veo nada gente perfecto ya estamos en la carretera pues nada volvemos para la granja así con esta venta ya me aseguro que me va a llegar sí o sí porque si me pongo a crear el campo y me quedo sin presupuesto y tengo que volver pues es un poquillo putada así que por lo menos así me garantizo tener dinero de sobras vale frena ciclín frena frena que es por esta vale vamos a abrirnos un poquito ahí está uy no sé cómo he oído esa señal a ver bueno me vengo aquí con el camión lo voy a dejar aquí cuidado el pato no ciclín el pato no aunque no me pongan huevos les tengo cariño pues tengo todo aquí por el medio esto ya lo recogeré bueno vamos a dejarlo aquí fijaos 123.000 cada viaje tengo dos más 270 unos 300 y pico mil más eso sin contar el queso pues qué pasada qué pasada si es que yo creo que en ventas no sabría decirte pero unos 600.000 euros tengo y esto es sólo de un año gente los melones son la clave a ver vamos a venir para aquí al campito espero que no lo tenga que labrar a ver vamos a ver construcción voy a coger el ratón producción huertos creo que estaba aquí el lúpulo y esto que esto tendré que dejar un espacio voy a dejar para por si acaso no se puede plantar en enero no y clean y haz esto cuando se puede plantar en serio tío aquí ya está en marzo solamente en marzo pues vaya gente yo quería plantarlo ya la leche tío y ahora yo que hago ahora yo que hago gente pues no sé qué hacer a ver viendo que voy a ganar tanto dinero ah bueno me pondría a poner la fábrica podría ponerme la fábrica pero no sé dónde ponerla claro es que tengo todo este queso que lo querría poner a continuación la fábrica pues nada gente como parece que se me han frustrado los planes porque quería plantar el campo del lúpulo pues voy a seguir vendiendo vale voy a seguir aquí vendiendo todos los melones y cuando los haya vendido nos vemos porque claro no os voy a enseñar otra vez todos los viajes así que me voy a ir a vender esto un momento y ahora nos vemos bueno gente finalmente como veis he vendido todos los melones y ahora voy a vender el queso ya que estoy vendemos absolutamente todo y fijaos ya vamos por 641.000 de dinero una locura pero locura locura yo creo que nunca había ganado tanto dinero en una sola vez vale ya lo tenemos todo perfecto cerramos la lona y vamos a terminar de vender es lo que os he dicho más o menos unos 700.000 tenía que pasada ya os digo yo creo que nunca había ganado tanto dinero con productos en el farming así en una sola vez por cierto he descubierto este caminito que viene por detrás que atajo muchísimo de la otra forma estaba pegando un rodeo bastante gordo vale el queso sí que se vende más barato no es como los melones pero ya vale ya no hay que ser tan avaricioso gente una cosa es que me gusta el dinero y otra que tengo un problema con él así que con esto esto ya no va a valer y lo único que tengo que hacer es administrarlo con cabeza porque me conozco me gusta bastante cuando tengo dinero gastármelo a lo loco y no puede ser hay que administrarlo bien sobre todo vale vamos con la camina interior por el bosque así que hombre me voy a dar el gusto de comprarme un tractor eso sí pero ya voy a tener que invertir bien en fábricas y cositas así y yo creo que los invernaderos los voy a los voy a parar un poquito vale porque es que rompe demasiado la economía es que ya habéis visto en un año ganar esta cantidad de dinero es demasiado absurdo no no puede ser rompe la experiencia de lo que es una serie en farming de ir progresando poco a poco porque aparte de lo que es el gameplay en sí también lo que o por lo menos lo que me gusta a mí de una serie hablo por mí es ver cómo cómo va progresando cómo te tienes que ir buscando la vida cómo poco a poco vas teniendo mejor herramienta pero no puede ser que en un solo año gane toda esta cantidad de dinero entonces yo creo que los voy a frenar un poco igual sí que sigo produciendo pero en vez de con los dos solo con uno porque claro tendría que comprar garajes y cosas así para los vehículos entonces sí que necesito sí que necesito dinero pero claro lo que no quiero es ganar tantísimo porque si no esto en en tres capítulos se ha terminado la serie y no no es así tampoco así que a ver vamos a ver qué pasada tío pues ahí lo tenemos 724.000 vamos a ver mira la cantidad 680.000 euros en un solo día en venta gente increíble increíble pues nada vamos a volver para la granja y lo primero que quería hacer era el lúpulo pero claro no puedo no puedo hacerlo así que voy a tener que hacer otras cositas podría comprarme la fábrica de cerveza que creo que son 200.000 y no sé qué más por cierto las fábricas si tienes puesto el DLC de Platinum Expansion vale el que vino con el mapa de Silver and Forest también te pide los productos de ahí yo lo tengo desactivado pues porque esos productos ya los hice en la serie que tenéis en ese mapa pero claro si queréis podéis por ejemplo para la cerveza te pide barriles de metal pues tendríais que empezar a fabricar bobinas de metal y luego barriles de metal en otras fábricas te pide los barriles de madera o sea todas las producciones que tenéis en Silver and Forest os puede valer para este mapa yo no las tengo porque como ya os digo como ya lo vimos en esa serie no quiero volver a hacer lo mismo volver a poner las mismas fábricas las mismas producciones pero que sepáis que si lo queréis hacer más difícil y complicaros un poquito más la vida podéis hacerlo ¿vale? yo simplemente os lo aviso aunque yo no lo vaya a hacer vale pues ahora a ver sigo pensando qué más puedo hacer me voy a meter por aquí por el atajo vale quiero empezar también a producir el tofu entonces vamos a descargar el remolque y lo vamos a meter ya a la fábrica que tendría que ir a por palettes para la fábrica porque solo me quedan aquí estos de por aquí por cierto voy a dejarse mi remolque por esta zona como veis aún me queda bastante terreno y ya en las fábricas que quedan a excepción de una que es la destilería las demás son pequeñitas así que quizás hasta las pueda dejar aquí no lo sé vale dejamos el semi remolque la plataforma y tengo que quitar de aquí la cisterna porque si no no puedo descargar las abas de soja ahí está me voy a llevar la cisterna aquí donde tengo la plataforma así no me molestará ahí listo a ver dónde está el tractor aquí vale más o menos será por esta zona ahí está ¿por qué no les pondrán una rejilla en el suelo a estos placeables? sería muchísimo mejor vale vamos a ver vamos a arrancar ya la la producción vale tengo la hora de queso activas ¿qué puedo hacer? tofu que no sé si hacer bebida de soja o tofu nada vamos a hacer el tofu claro que sí que los veganos me lo van a agradecer activamos tenemos de todo ¿no? sí perfecto vale pues ya tenemos de todo el tractor me lo voy a llevar a la granja aquí tendría que prensar esto de aquí el compost porque esto ya no creo que lo llene más porque si no es que se me sale por aquí por todo el suelo ¿cuánto hay aquí? tengo 73.000 igual esto lo prenso ya y comienzo a llenar este bueno de hecho ya he dejado ahí un poquito vale pues vamos para la granja aquí de los animales y dejamos el remolque tendré que mirar a ver si tengo que alimentar a los animales yo creo que sí porque no veáis como comen todos estos que locura no me paran de criar tengo ovejas y cabras por todos los lados vale pues esto lo voy a dejar aquí al lado del silo y listo gente pues nada yo creo que vamos a concluir hoy el día de trabajo ha sido muy productivo hemos ganado ¿cuánto he dicho? 680.000 puede ser si 680.000 euros vaya locura hemos empezado a fabricar un poquito de tofu para los veganos así que ¿qué más se puede pedir? un día perfecto gente ahora hay que administrar bien el dinero y ya está me voy a dar un capricho me compraré un tractor pero eso será en otro episodio por cierto si queréis algún tractor específico ponedlo en los comentarios y que yo los leeré y valoraré nuestras opciones así que nada gente nos vemos en el siguiente un fuerte abrazo chao 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 chico 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 chico